Hola, soy el bebé cabezón, recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo del canal tienes que darle al botón de suscribirse que se encuentra aquí arriba y activar la campanita y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo que se suba al canal así que rápido, hazlo Perfecto, ya estamos en casa el médico, si malo recuerdo ya se ha ido por ahí a tomar por culo un rato y bueno, te encuentras mejor entonces Belén ¿Cuándo creo que podrás caminar de nuevo? No sé, pero está muy alto el techo Clara, es que no lo sabes pero a veces a Belén le dan ataques de retraso y bueno, pues sí, está muy alto Belén Por eso me fijé en ti ¡Wow! Has sido muy buena Sí, buenísima, choca la Belén ¡Venga ahí! ¡Vamos! A la próxima te dejo ¿Qué pasa? ¡Es broma, es broma! ¡Es broma, tranquila! No, 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 no Ven, le doy a tu parte ¡Sí! A ver, es que... ¡Ay! ¡Ay, coño, ya vale! A ver... Ya está ¿Me perdonas? Hola ¿Me perdonas? Sigue ¡No, no voy a seguir ahora que está claro! A ver, Belén, rápido ponga el reto de likes para que termines de recuperarte al todo y ya puedas volver a andar y estar aquí con nosotros a dos ¡Pasí, piu, 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 yahu! 6.666 ¿En una hora? Sí ¿Tiene que haber 6.666 likes en una hora? Sí ¿Qué es equivalente a más de un like por minuto? Bueno, no A más de 100 likes por minuto sería ¡Corran, corran! Lo que quiere decir que tienen que darle like 2 personas ¿No? ¿Eh? ¿Eh? No, que tienen que darle like 200 personas por minuto Sí Vale, pues que haya entonces maximísimo apoyo para ello Y... a ver, eh... He estado pensando una cosa, Belén Ajá Eh... ¿Quieres que te traigamos cosas de la casa de Clara aquí para que vayas? Bueno, como ahora vives conmigo y ahora Clara vive aquí y demás No puedo subir Vale, pues, escucho una cosa Vamos a ir a buscarlo a Clara y yo, ¿vale? Mientras tanto tú... Una cama ¡Un pollo! Vale, sí, un pollo Luego irás a por él O... bueno, vamos, Clara, ya por las cosas de la casa Y tú me haces tanto Ve... Utilizando la silla de ruedas A ver qué tal se te da A ver, Clara, ven Venga, vamos Vamos A ver... Te, 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 te A ver, quiere que te traigamos una cama Una cama ¿Qué tipo de cama? ¿Una de matrimonio? ¿Una pequeña? ¿O una cuna? Pues, hombre, imagino que si es para ella y para ti Será de matrimonio Yo pensaba que era una cama de gato de estas Mira esta ¿Y si llegaba varias? ¿Varias camas? Claro A ver, pero recuerda que tú ahora... Oye, ¿cuándo piensas limpiar el baño con toda esta sangre y estas cadenas y todo? Eh... ¡No! ¡Pero si había aquí una silla de ruedas! Pues mira, otra ¿Hemos ido a estar aquí atropanada? Sí Joder Vale, eh... Se supone que arriba hay varias camas de matrimonio ¿Tú en qué habitación dormías? En esta, ¿no? La de la diosa Eh... Sí ¿Dónde estaba la vaca encerrada? ¿Es el balcón? Ya ¿No lo conocías? Es que me gusta... No, sí Pero me gusta A mí me gustas tú Bebeca ¿Es broma? Pues nada A ver, que no quiero decir que no me guste Es que... No lo estoy arreglando, ¿a qué no? No Vale, eh... Ya tengo dos camas ¿Con estas valdrán? Yo creo que sí ¿Quieres llevar la cama de gato? No ¡Quítamela! 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 ¡Que tiene que caer de gato! ¡Quítamela! 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 ¡Quítamela de la cabeza! ¡No! ¡Quítamela de la cabeza! ¡Quítamela de la... Y me pega ¡Ya está! ¡Qué asco! Ahora tienes tú, Clara Clara Tienes la cabeza Tienes la cabeza dentro Pero que te veo la cabeza dentro Bueno Esa ilusión es tuya ¡Hala! ¡Vámonos! Vale, vámonos A lo mejor Belén te dice algo cuando te vea ¿Qué haces tú aquí? Ah, no ¿Qué cosa tuya? No Vale Vale, vamos a ver el teléfono A lo mejor aclara, le gusta a mi nuevo Thunder A lo mejor aclara, le gusta a mi nuevo Thunder Te has confundido de nombre Con mi mismo nombre, cuidado Eso quiere decir que en verdad tú te gustaría ser Belén para estar conmigo Eso quiere decir que antes la has llamado Clara ¿Qué? Que antes la has llamado Clara Mentira No ¡Hala! ¡Espera! ¡Espera un momento! ¿Qué? Tengo algo que decirte Dime Tú eres el motivo por el cual tengo hambre a todas horas A ver No sé A ver ¿Qué? Eh... ¿Belén? 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 ¿Qué haces? Es que aquí veo mejor las cosas ¿Belén te gusta mi nuevo sombrero? ¡Ay, qué chulo! ¡Ya quiero uno! Es una cama de gato Toma, a ti No he llegado No he llegado Es que... Eh... Toma, cógela a tu bebé que hay de hacer nada A ver, mira Tienes que agacharte y dale aquí derecho Hombre, pero el asiento no En el suelo Anda, pues me parece que no vas a poder Pégame No Pégame duro Pégame... ¡Oh, sí! Eh... Me parece que no vas a... Me parece que se te ha quedado atascada en la cabeza Bueno Pues nada Ya te lo daré ¿Belén? Ya traigo las camas ¿Dónde quieres que las ponga? ¿Eh? No sé Por ahí Ya, por ahí En cualquier sitio, ¿no? Son camas ¿Qué más da? Sí, ahí Un momento Creo que aquí No me muevo Vale Aquí... Bueno, aunque aquí está la cama también Pero ahí tengo que abrir la puerta ¡Belén! Es que eres una pupa Así que... No llego Ya voy A ver, ¿dónde? O si... O si eso Abre la puerta A ver Espérate Te pongo la cama aquí, ¿vale? Mira Aquí Que sí Ah Mira Está aquí Está aquí al lado ¿No te gusta? Bueno Vale Eh... Tengo una idea Eh... ¿Qué tal si vamos a la partera de Adolfito? Voy a ver si consigo de alguna manera Hacer un experimento contigo Y consigo hacer que camines de nuevo ¿De acuerdo? Vale Pero... Eh, Clara ¿Qué? Dime No, nada ¿Qué pasa, Belén? No, no, di No, no, di No, iba a decir que... Es que... No hay mesitas de noche Tranquila Ya trae la mesita de noche Y no hay armarios para tener mi ropa Eh... Belén Es que esto es el salón Yo... Yo te intento dar la cama Pero... No puedo En fin Estas dos están taradas de la cabeza Eh... Vale Eh... Tenemos que ir al laboratorio Vale Claro, mientras tanto Antes de ir al laboratorio Acompáñame un momento a la casa del ruso Que... Quiero mirar a ver si el problema Un casual tiene algo Para ayudar a Belén En toda esta etapa Tan complicada Que creo que va a tener Si ves que me voy chocando con las cosas Ya sabes por qué Sí, porque no ves un carajo Mayormente ¿Y por qué no te quitas la cama? Porque no puedo ¿Y por qué te la pusiste en la cabeza? Para llevarse la Belén A ver, está el señor Russo Si el señor Russo se había ido Es verdad Claro Es que le echo de menos tanto Que vengo a buscarla Y no está Yo la quería ¿Vale? Era un papi para mí Era un papi para mí Sí Oye, que pechotes tienes No, Clara ¿Vas a pegarme siempre que diga algo? Sí ¿Por qué? Porque no me puedes tirar los trastos Cuando estás con Belén A ver Máquina de helados Todo este No Quizás la grámola de música le gusta Voy a llevar una grámola de música también Vale Pero fuera A ver Vale Entonces Habíamos quedado en el laboratorio Vamos rápido a él A ver si Yo que sé Allí encontramos algo para ayudar a Belén Que ahora que me di cuenta Y para quitarme a mí Esto de la cabeza También, también es buena idea Pero ahora que me di cuenta Belén Espera Que no he llegado Es que voy muy lenta Ah Vale Vamos Vamos a dar otra vuelta entonces Clara Vamos al puerto ¿Pero me has traído el armario? Sí Sí El armario Sí Clara Tengo que hablar contigo de una cosa Dime Es una cosa que no quiero que le digas a Belén Por favor Vale Si se lo dices a Belén Me darás un problema muy grande ¿Cuál? Vendo polvo blanco Eso explica muchas cosas ¿Cómo qué? Tu actitud Tu comportamiento A ver Pero es un polvo blanco ¿Qué vale? Para estar más contento Pues por eso Tu comportamiento Hombre Si prefieres tomarte los cafés amargos Obviamente Pero Clara Es azúcar Ya Pero yo me tomo un café sin azúcar Ah ¿Tú no sabes que mucha cantidad de azúcar te pone hiperactivo? Sí que no se pone hiperactivo Pero yo no me pongo hiperactivo No, no, no Yo nunca ¿Y tú? ¿Tú te pones hiperactivo alguna vez? No Ah ¿Por qué? ¿Y tampoco te pones hiperactivo en la cama? ¿En la cama te pones hiperactiva? ¡Hala! Eso apareció ya ¿Eso? Sí Vaya Se me ha caído por el camino Magia Bueno, mejor Así que no tienes ningún peso encima Lo pillas, peso encima Vamos para abajo ¿Habré llegado ya Belén? Hostia ¿Cómo demonios ha bajado Belén con silla de ruedas? Se ha convertido en una profesional de la silla de ruedas O sea, me la ha convertido en un transform Hola Belén ¿De qué hablas? No, de nada Que es increíble como has conseguido bajar en silla de ruedas ¿Sí? Pues con fuerza en las brazos No, no Tanta fuerza Vale Belén ¿Puedes bajarte un momento de la silla de ruedas? A ver No mire Es que igual me caigo Vale, no miro No miro Te has caído Sí Vale, espera un momento Clara Necesito que me ayudes a un mal experimento Para ver si las máquinas funcionan correctamente Vale A ver, métete aquí dentro Sí Vale Y no te muevas A ver Veamos Aquí en el ordenador A ver Veamos Hola ¿Qué? ¿Cómo que? Oh, Belén que estás arrastrándote Te vas a suciar el culete Te lo voy a tener que limpiar así ¡Ah! ¿Vale? Que odio En fin A ver Veamos Vale Cambiar estatura Esto A ver A ver ¿Qué pasa? Cambiar estatura Cambiar piernas Cabeza Y modificar también La voz Vale Eh Enter Enter Aplicar cambios Guardar Vale, ya está ¡Ah! ¡Mierda! Bebeca No tenía que haber probado eso Si yo quería probar otra cosa Para ayudar a Belén a andar ¿Belén? ¿Qué? ¿Te has tumbado? Sí Eh, espera un momento Espera un momento ¿Qué pasa, Clara? Bebeca, ya Eh Eh A ver ¿Cómo explico esto, Clara? ¿Qué pasa? Eh Eres muy mona Eh ¿Te estoy escuchando? ¡No, no! ¿Qué? ¿Qué tiene explicación, Belén? Belén ¿Me notas algo diferente? ¿Ah? Eh Eh ¿Quién se lo dice? Eh ¿Qué pasa? Díselo como esta vez No he hecho nada No he hecho nada Es que me he confundido Que te escucha de modificar esta altura Eh ¿Cuántos añitos tienes? Bebeca ¿Qué? ¿Qué me has hecho? Parece que tienes 13 años Eres una loli Yo quiero Eh ¿Cómo que tú quieres? Quiero ser como tú A ti tenemos que arreglarte las piernas Para que puedas andar Sí Yo te lo cambiaría encantada De verdad Pétate en la máquina Y de paso Y de paso también te hago más pequeñita Y más manejable Venga, entra ¿En serio? Entra, te lo prometo Oye, deja de Entra ¡Ay! ¡Venga! Ahí Venga, ahí Entra Entra Así Así Muy bien Muy bien Vale, quédate ahí Entonces Bebeca Podrá solucionar esto ¿Verdad? Sí, sí 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 Que tortor ¿Verdad? ¿Eh? Que tortor ¿Verdad? 褑ahr Tidal 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 Gracias por ver el video.